¿Qué onda Linuxeros? Sparky Linux es una distro de Polonia basada en Debian y tiene algunas cosas muy interesantes. Bien, en la distro Watch aparece como que tiene un montón de escritorios y Window Manager, pero yendo a SourceForge, que es donde está el proyecto completo, vemos que hay una versión con XFC, MATE, LXQT y KDE que fueron lanzadas el 12 del 12 del 2021, o sea, hace 3 días. Y si bajamos un poquito, también tenemos una versión con LXDE del 4 del 10 del 2020. Así que justo esta versión no la vamos a ver, ya la vamos a descartar, porque entrando en la página oficial, nos aparece acá que LXDE no está en uso. Lo raro es que en la página oficial, acá donde dice Sparky Linux Editions, no aparece KDE. Bien, al momento de bootear el USB, nos aparece como que está todo en inglés, pero hay una parte para elegir otros idiomas y ahí se encuentra el español, ahí no hay problema. Bien, yo acá elegí XFCE y vemos que el instalador es normal, como cualquier otra distribución, bien sencillo. Bien, si revisamos el NeoFetch, vemos que tiene el kernel 5.15, que es el último, y levanta en 518 MB de RAM, que está excelente. Pero acá atrás vemos el monitor de sistema de XFCE y marca 661, o sea, hay una diferencia de más de 100 MB. No sé por qué, pero yo confío más en el H-Top. Sobre los fondos, bueno, trae algunos fondos interesantes, propios de Sparky. Y lo que voy a hacer ya es cambiar el tema, poner un oscuro, porque prefiero así, así no me frito la vista. Vemos que el gestor de archivos que usa es el TUNAR, propio de XFCE, excelente. Acá la configuración me encanta porque tiene pocas cosas, es sencillo, no como MX, que está repleto de cosas. Y vemos que en internet viene, por ejemplo, con el PIDGIN y XCHAT, que son dos programas que yo no usaría. Sobre el navegador, bueno, viene con el Firefox, la versión 95, que es la última, así que acá está súper actualizado. Acá, bueno, trae BocoScreen, VLC, excelente. Y trae el LibreOffice completo, pero no cualquiera, sino que viene con la versión 7.2, que también es la última. Acá el sistema viene con el creador de LiveUSB y formateador, que esto es genial, me encanta que las distros tengan esto. Y acá tiene una herramienta App Center, que es para, obviamente, instalar programas, ¿no? Vemos que la interfaz que usa es un poco rara, ¿no? Pero bueno, está bastante completo. Podemos acá ver la ofimática. Reproductores de video. La verdad que está muy, pero muy completo, hay de todo. Y si vamos en Kernels, esto puede ser interesante, hay un kernel de Sparky, que no sé cómo será. Además tenemos el kernel de Debian y el Liquorix, que este yo no lo recomiendo. Para mí es demasiado lento. Supuestamente está optimizado, pero no. Y el JanMod, que tampoco lo recomiendo. O sea, prefiero el kernel genérico toda la vida. Y acá si vamos en escritorios, tenemos un montón de escritorios y Window Manager, todos los más populares están acá. Hay una gran variedad. Y si vamos en navegadores también, vemos que tenemos los más populares. Y esto que me llama la atención, la última compilación de Firefox. Bien, ahora estamos acá revisando Sparky Mate. Lo primero que voy a hacer es cambiar el tema. Repito, porque no me gusta el blanco, prefiero el negro porque me hace sufrir la vista. Los wallpapers vemos que trae algunos menos. Y como gestor de archivos trae caja, que es propio de Mate, excelente. Y acá veo que se buggeó todo. Cambié el tema y el menú quedó blanco. Vamos a reiniciar a ver qué pasa. Bien, ya reiniciamos. Pero antes quiero revisar el NeoFetch. Para ver con cuánto es que levanta Mate. Y vemos que en 534. Recuerden que XFSE levantaba en 518. En realidad siempre me pareció que Mate es un poco más ligero. Me parece que Mate acá no está tan optimizado. Y XFSE sí. Y ahora sí, vemos que el menú quedó con el tema propio que pusimos. Pero vamos a entrar en el App Center. Y les quiero mostrar cómo instalar cosas. Y para tomar como ejemplo vamos a instalar un tema. Puede ser el tema Arc. Que a mí me gusta bastante el Arc Dark. Y la verdad que es todo muy sencillo. Ahí se va instalando. Pero lo que noté es que solo podemos instalar un programa por vez. No podemos marcar muchos. Y hacer que se instalen. Bien, el tema ya apareció acá. Vamos a elegir el Arc Dark. Y listo. La verdad que es muy sencillo. Y para no dejarlos con un gustito amargo. Acá tenemos a KDE en 473 MB. Lo cual es muy poco. Pero también quiero que observen que la resolución está media rara. Traté de cambiarla pero no sé qué es lo que ocurre. Que se pone automáticamente en 800 x 600. Esto es algo que nunca me había pasado. Y para completar la colección. Acá tenemos el XQT en 392 MB. Y como era de esperar. Este es el sabor más ligero de los cuatro. Podemos observar que tiene un menú muy simple. Como tiene que ser. Y sobre los fondos podemos ver. Que tiene más o menos los mismos. Tiene alguno que otro diferente. Y todo muy sencillo. Y nada más para terminar. Podemos ver que trae PCman FM QT como gestor de archivos. Y era lo que ya me esperaba. Y bueno locos. ¿Qué te pareció el video? La verdad para mí Sparky es una distro que está buena. Me sorprendió porque tiene bastantes cosas súper actualizadas. Como el LibreOffice en su última versión. Firefox. Y un montón de paquetes por ahí. Todos súper actualizados. Y eso es un plus que le da a esta distro. O sea está incluso. Podríamos decir que más actualizado que Debian 11. La verdad que está todo muy sencillo. Muy ligero. Y se ve todo muy amigable en realidad. Así que a mí me gustó. Y si tenés una maquinita ahí más o menos. Yo creo que esta distro te puede servir. Si es que te gustan los derivados de Debian. Así que locos. Los dejo en este punto. Y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 y